¡No, no, 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 no! ¡Fu! ¡Pero qué pasa contigo! Eres una de mis mejores amigas y no puedo solo quedarme viendo cómo arruinas tu vida de esta manera. ¡Eres muy joven! ¡Eres hermosa! ¡Pero de qué estás hablando! Hablo del bebé que está creciendo en tu estómago ahora mismo. Yo me voy. ¡No estoy embarazada! ¡No después de ese puñetazo! ¡Ah, ah, ah! ¡He tomado clases de muay thai! Nunca estuve embarazada. ¿Segura? ¡Sí, estoy muy segura! A ver, a ver, ¿por qué todos están gritando aquí? Es que encontré esa prueba positiva de embarazo y... ¡Ja!